a lo que digan los miembros de Criminalística. Pero está ahora con nosotros Andrés Ciudad Trujillo, él es el subgerente de gestión y riesgo de desastre de la Municipalidad de Pueblo Libre. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, don Nicolás. Aprovechando este espacio para hacerle llegar su saludo por su cumpleaños el día de hoy. Muy amable, muy gente. Y de paso, expresar nuestras condolencias a nombre de la Municipalidad a las familias de estos dos jóvenes emprendedores que fallecieron el día de ayer. Hay un hecho que ha llamado la atención. No los han dejado entrar porque, digamos, fiscalización de la Municipalidad ha ordenado la clausura, ¿no es cierto? Así es, así es. Y ustedes tenían que hacer una inspección y eso le correspondía a la subgerencia a su cargo. Así es. Y no lo dejaron entrar. No nos permitieron entrar, aduciendo de que el área estaba intangible por parte de la Fiscalía y por parte de la Policía. Pero ¿quién nos lo dejó entrar? El asesor legal de la empresa McDonald's, el abogado de ellos. El abogado en conjunto con la administradora. Dejamos una notificación de cargo, que él la recepcionó y la firmó, donde nos impide el ingreso. Mencionando la parte, ¿no? De que estábamos mencionando, la Fiscalía y la Policía había declarado intangible en la zona del área. Pero en todo caso es el fiscal el que debe determinar eso, ¿no? No un funcionario de McDonald's, que son los que están sometidos a una investigación. Así es. O sea, nadie puede resistirse a una inspección, ¿no es cierto? Pero pese a eso lo hicieron. Y está plasmado en un área. Porque además ustedes, me imagino, tienen protocolos para hacer inspecciones sin afectar en el caso de que sea una zona aclarada. Así es. Contamos con inspectores acreditados por el Ministerio de Vivienda, que es lo que exige la norma. Ingenieros o arquitectos colegiados acreditados por el Ministerio de Vivienda, con una expertise no menor a cinco años. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente es de quién es responsable. La abogada de una de las familias, de la chica Alexandra, ha dicho que acá hay no solo una negligencia de parte de McDonald's y una responsabilidad penal, sino una negligencia de la municipalidad al no haber hecho la inspección correspondiente. Es decir, al no haber detectado las condiciones que han podido provocar esta situación. A ver, don Nicolás, hay que dejar claro todo, ¿no? McDonald's es una empresa transnacional. Una empresa que tiene acciones a nivel mundial. Una empresa formal. Esta empresa obtuvo un certificado de seguridad, o certificado de defensa civil como se conoce, en el año 2018 de enero. Entonces, debido a ese certificado es que ellos ya pueden empezar a operar. Como municipalidad, venimos haciendo inspecciones en colegios nacionales, en colegios privados, en los centros de alta concurrencia del distrito, como son las discotecas en la Avenida La Marina, son otros establecimientos. Entonces, hemos dado prioridad a otros lugares que, entre comillas, tenían este... ¿Mayor riesgo? Mayor riesgo. La probabilidad era mayor. Entonces, nos sorprende también a nosotros lo que ha pasado con McDonald's. Ahora, ¿hay algún parámetro, es decir, hay alguna secuencia que sea obligatoria? ¿Cada cuánto tiempo tiene que renovarse esa autorización? A ver. Tú tienes una autorización, dices, estás en condiciones de operar, cumple con las condiciones mínimas de seguridad, no solo para atender al público, sino para el trabajo de tu personal, se te otorga la certificación, no sé, la... El certificado de ICSEP. El certificado, ¿no es cierto? Así es. ¿Y a cuánto tiempo de vigencia tiene ese certificado? Vamos a una pequeña cronología. En el año 2014, mediante el Decreto Supremo 058, el certificado era indeterminado. Creo yo, o estamos suponiendo que era porque no había capacidad inspectiva suficiente para poder cumplir con las renovaciones. O sea, te daban el certificado una vez y te duraban para siempre. Así es. En el enero del 2018, esto cambió. Cambió de qué manera, que ya no estábamos dando certificados indeterminados, sino con una vigencia de dos años, aparte de que los requerimientos eran un poquito mayores. Siempre tenemos que tener en cuenta que las normas técnicas de seguridad, o sea, el certificado, estén en mérito al cumplimiento del... ¿Pero eso qué quiere decir? Que ya le tocaba, si era enero del 2018, el último certificado, enero del 2020 le tocaba renovar el certificado y, por lo tanto, pasar por una evaluación. Así es. Ahora, si esa evaluación se realizaba, ¿no la iban a pasar? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, por lo que ha sucedido, claro está, ¿no? Por lo que ha sucedido. Ahora, hay periodistas que han reportado, tomado fotos, hay por ahí incluso una imagen circulando de que hasta desde afuera puedes ver el estado de los cables, ¿no? O sea, ¿cómo...? O sea, ¿qué información tienen ustedes sobre esto? La información que hemos podido recabar el día de ayer desde temprano era de que dos jóvenes fallecieron, también el comunicado de McDonald's lo dice, fallecieron producto de una descarga eléctrica, lo dice el comunicado de McDonald's. Entonces, lo que hemos podido ver el día de ayer es cables expuestos, pero no nos permitieron hacer la inspección, nos retiraron del área. Nos retiraron del área. Siempre trataron de mantener... Claro, porque hay quienes dicen, esto es una responsabilidad también de la municipalidad porque no hicieron la inspección y permitieron que esto esté operando como está, pero ahora usted nos dice... O sea, hemos pasado desde que las inspecciones eran indefinidas a que ahora duran cada dos años. Y supuestamente McDonald's estaba dentro de los dos años de vigencia del certificado que tenía. Así es. Ahora, ¿qué pasa si en el camino... Es decir, ¿qué tendría que ocurrir? Porque ahora la madre Alexandra nos ha contado que ellos estaban preocupados por no solo temas de condiciones de trabajo, sino por... La clausura. No, por diferentes problemas. Entonces, ¿qué cosa hace...? O sea, ¿qué puede motivar que la municipalidad, pese a que está vigente el certificado, intervenga allá en una inspección? ¿Una denuncia de un usuario, de un trabajador? Puede ser por diversos temas. Por denuncias, puede ser de manera inopinada. Esos son los motivos principales para que la municipalidad actúe de oficio y intervenga en cualquier establecimiento. Ahora, lo que usted nos dice es increíble. Es decir, ustedes decían, tenemos una recargada labor de inspecciones. Vamos a hacer una lista de prioridades, ¿no es cierto? Y las prioridades son las zonas donde hay mayor concentración de público, como discotecas, colegios, etcétera. Y, en segundo lugar, aquellas empresas que, digamos, están en el borde de la informalidad, ¿no es cierto?, con respecto a muchos asuntos. Mercados. Claro. Y, digamos, McDonald's, que es una cadena internacional, se supone que ha cumplido y está cumpliendo estándares establecidos por ellos. Además de que ya estaba por vencer su certificado, entonces ya estaba en la lista de que iba a pasar próximo a la inspección. Hay que tener en cuenta. O sea, tenemos una relación de certificados ya por vencer nuestro acervo documentario y por eso dijimos, bueno, esta es la fecha para ellos. Ahora, la familia de Alexandra Porras ha dicho que van a denunciar a la municipalidad por no cerciorarse de que el local permaneciera clausurado después de observar varias irregularidades dentro. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, tendrían que plasmarlo en un documento. Yo entiendo que la familia está dolida. No es para menos que queremos buscar un culpable. Pero ellos han dicho que, McDonald's, ya había sido sancionada antes y que habían algunas correcciones que tenían que realizar. Le dijeron que tenían que cambiar todo el cableado y no lo hicieron y permitieron que esta empresa siga trabajando. ¿Eso es cierto? No. No tenemos información en el acervo documentario que ha habido una inspección en materia de seguridad con respecto a McDonald's. Lo que sí tenemos es que el certificado fue entregado el 16 de enero del 2018. O sea, entregaron el certificado y en ese momento todo estaba en orden. En orden. Así es. O sea, ¿no había el problema de cableado que es el que ha provocado esta situación? Porque acá lo que ha habido es contacto aparentemente entre los cables y el agua. Estamos suponiendo. Estamos suponiendo. No podemos ser tan ligeros de palabra al decir qué es lo que ha pasado si es que no tenemos una inspección previa para poder determinar las consecuencias. Ahora, acá tenemos información que es importante sobre la empresa. McDonald's Perú es una empresa operada por Arcos Dorados S.A., que es la más grande franquicia de McDonald's en el mundo, que también administra la marca en 19 países de América Latina. Actualmente McDonald's es la marca número uno de comida rápida a nivel global. Arcos Dorados, la franquicia latinoamericana de McDonald's, nombró en febrero del 2017 a José Carlos Andrade como gerente general de sus operaciones en el Perú. En Perú, dicho ese paso, tiene más de 20 años, tiene más de 1.300 colaboradores y 100 puntos de venta a nivel nacional. Fue reconocida en el quinto lugar en el ranking anual del Instituto Great Place to Work, o sea, el mejor lugar para trabajar donde la gente se muere electrocutada. A ver, explíquenme eso. ¿Qué distingue a las mejores empresas por trabajar en América Latina? Con más de 90.000 empleados, es una de las mayores empleadoras de jóvenes en la región. Refiere el portal de Arcos Dorados. Y acá está, pues, la información. José Carlos Andrade es el gerente general. Y acá está la información. Es decir, porque se dijo que era como una tercerización. ¿No es cierto? No, no, no. No es una tercerización. Así es. Al igual que otras franquicias, manejan de la misma manera. Ahora, ¿eso qué supone? Yo sé que no es su especialidad, pero la... Es decir, ¿qué es lo que tendría que venir después de esto? Es decir, ustedes han clausurado el local. Hemos clausurado el local. Dininkri ya está ahí, la Policía de Investigación Criminal está diciendo... Desde el día de ayer. ¿No es cierto? ¿Y qué va a pasar con el local? ¿Qué es lo que va a pasar con el local? Primero, yo entiendo a la familia que estaba mortificada diciendo que vamos a levantar la clausura de 4 o 5 días, cosa que no es verdad. La clausura va a permanecer hasta que la investigación por parte de la policía, el ministerio, termine y también que termine la de nosotros. Una vez que levante la intangibilidad del área en el cual han sucedido fallecimientos o jóvenes, vamos a entrar nosotros a hacer nuestra investigación. Y según eso, determinaremos las medidas finales que vamos a tomar hacia esa empresa. Claro, pero ¿qué garantía se tiene que en este momento no esté ocurriendo una manipulación de las pruebas? Porque ¿quiénes han tenido bajo control el local? La misma gente de McDonald's. La policía, como estás viendo en las imágenes. La policía ha tenido control del local. Claro, ellos llegaron a la escena y ellos han declarado la intangibilidad. Llegó el fiscal de turno y ellos han acordonado la zona, han estado haciendo la pericia correspondiente. Esos están desde el día de ayer. O sea, ¿y ese local solo podría ser reabierto si es que se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento, que evidentemente no son las que están ocurriendo en este caso, ¿no? Así es. En teoría debería ser así, ¿no? En teoría debería ser así. Ahora, el problema es bien grave porque, es decir, si un simple baldeado de piso ha provocado que dos chicos se electrocuten, eso supone que el riesgo ha estado ahí y que ese riesgo podría haber afectado no solo a los trabajadores, incluso a los clientes. Es decir, de repente se electriciza una de esas mesas que tienen componentes metálicos y termina electrocutado un niño, una señora, un cliente que está pagando la cuenta, ¿no? Así es, don Nicolás. Pero, ojo, tenemos que todavía tener el punto de vista de lo que ha pasado, estamos suponiendo. Técnicamente, muchas veces cometen el error en suponer. Eso hay que dejarlo al especialista. El especialista determinará y asumirá la responsabilidad del veredicto final. Para luego tener una conclusión más concreta. Bueno, yo le agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias, don Nicolás. Esta mañana aquí en Exitosa, la Radio del Perú. Nos vamos con Karen. ¡Gracias!